Nos montó en una lancha y nos mandó siete niños caminar como 24 horas para llegar donde hubiera un río, donde quedaba el río Sinú. Pérdida total y me quedé cruzado de brazos a comenzar de nuevo. Por más obstáculos que se nos puedan presentar en la vida, hay que seguir adelante y Mario Huelvas es un claro ejemplo de ello. Por más que partiera a otra tierra que no fuera la suya, parecía estar anclado de algún modo a Panamá, regresando 40 años después de su partida a Estados Unidos. Mi nombre es Mario Huelvas Ortega. Yo soy numismático. Tengo una tienda de antigüedades que se llama Panamá Antiques. Yo nací en Cuipo, distrito de Colón. ¿Sabes dónde es Cuipo? Sí. Sí. Mi mamá vivía, mi mamá con mi papá vivían, ahí está el lago Gatún. Ok. Entonces, ellos vivían del otro lado, del lado Gatún, ¿no? Ok. Eso, cuando, eso pertenecía al canal, todo eso pertenecía al canal porque era el lago Gatún. Llegó la guerra mundial y Hitler, como era el que se había adueñado de toda Europa, dijo que iba a volar el canal. Mi papá y mi mamá se pusieron nerviosos. Ellos eran, como eran colombianos, pensaron en mandarlos para Colombia. Yo tenía cinco años, no me acuerdo de todas las cosas, pero a los cinco años, tú sabes, todavía uno no está grabando nada bien. Nos metió en una lancha, yo no sé en qué parte de Colón sería, pero de todas maneras nos montó en una lancha y nos mandó siete niños, siete niños y mi mamá solos. Entonces, la lancha se perdió diez días. Se le dañó el motor y se perdió por diez días. Entonces, a todos nosotros nos amarraban porque andaba dando tumbos las olas de la maña. Entonces, nos amarraban en el mástil del barco. El barco era un barco pequeño, una lancha más bien, no era ni barco. Bueno, de ahí salimos, la pérdida de los diez días y al fin llegamos, alguien nos recogió ahí y nos cruzó a Colombia, a un pueblo que queda en las costas, pero pertenece a Colombia. No me acuerdo el nombre. Entonces, nosotros teníamos que llegar a caminar como 24 horas para llegar donde hubiera un río, donde quedaba el río Sinú. Entonces, el río Sinú ya uno podía coger una lancha de motor y llegar donde teníamos que llegar, donde eran los papás de mi mamá, para llegar a un pueblo que se llama Lorica. Pues sí, allá nos recibió el hermano de mi mamá. Y bueno, nos quedamos ahí un tiempo, como un año. De ahí nos fuimos a otro pueblo, a otro pueblo, lo que se llama Montería, donde habían algunos familiares, ¿no? Unos familiares de mi mamá. Entonces, ahí quedamos un tiempo y nos regresamos a Montería. En el tiempo que estuvimos, ah, no, llegamos a Cartagena. A Cartagena. En Cartagena, este, mi mamá comenzó a repartirlo en algunos amigos, a todos los niños, a repartirlo porque ella tenía que trabajar, ¿no? ¿Los niños eran hermanos de usted? Sí, claro. ¿Siete hermanos? Siete hermanos, sí. Todos nacidos aquí en Panamá. Pero mi mamá tenía miedo y ella no quería volver a Panamá por el temor de Hitler, ¿no? Hasta que pasó la guerra, la guerra pasó como en el 46. Regreso a Panamá como a los 18 años. Así que viví en Colombia desde 5 a los, hasta los 20, hasta los 18 que viene aquí, que viene, me vine en un barco, solo ahí de niño, niño loco. Bueno, vino, vine a conocer a mi papá porque yo no lo conocía. Sabe el daño que se le hacen a los niños cuando, y que uno quiere conocer a su papá o a su mamá, y eso no se le sale de la cabeza que lo quiere conocer. Sí, porque era muy pequeño cuando, no se acordaba cuando lo llevaron a Colombia, pues. Sí, claro. A los 5 años no me iba a acordar. Yo medio, medio, así, reflejo. Mi mamá me llevaba a lugares para que aprendiera a trabajar porque yo comencé, ella cosía. Y entonces hacía unos vestiditos de niños y yo salía al mercado en Cartagena a vender a la edad de 7 ó 8 años, 7, 7 años, ¿no? Entonces, pues yo vendía, llegaba al mercado y vendía lo que vendía y me regresaba a llevarle el dinero para la comida. Y a las niñas, que entre las mujeres eran, eran tres mujeres. Ella las metió en un convento y pues las dejó ahí, ahí se educaron más o menos de enfermera y eso, y a cada uno lo repartió. Entonces, después de la... ¿qué más fue lo que pasó ahí? Bueno, ella me metió a mí a talleres para que aprendiera algún oficio. Me metió a carpintería, plomería, este... taller de mecánica. Total, que a mí no me gustaba nada de eso, pero yo lo hacía, ¿no? Lo aprendía, tenía que hacerlo. Entonces, pero después, al final, me metió en un taller de relojería. Eso, eso sí me gustó, ¿no? Que era mecánico. Esa es mi mente mecánica, yo... Eso... Ahí aprendí, aprendí a trabajar relojería. Y duré como un año o dos años ahí aprendiendo relojería y cuando salí de ahí, salí a poner mi taller, ahí cerquita de ahí mismo, en Cartagena. Entonces, como yo tenía papeles colombianos por mis padres colombianos, ¿no? Entonces, tengo la doble nacionalidad. Pero mi mamá no nos decía nada, porque ella quería, ella quería estar, este... Como es, ese era como un secreto para ella, pues, para que no... No quería volver a Panamá por miedo. Lo conocí, le di la mano, le di hasta luego y me regresé enseguida. ¿A Colombia? Sí, me regresé en el barco que me trajo. Esos traían café. Entonces, era un barco que traía café cada mes o no sé qué cosa. Pues, yo me metí ahí como de polizontes, ¿no? Entonces, llegué aquí, llegamos a Colón, ahí alquilé un taxi que me cobró 50 dólares en ese tiempo, imagínate. Eso fue un robo, pero de todas maneras, de todas maneras, me llevó a Achote, un pueblito que se llama Achote. Yo no sé si tú lo has oído. Sí, lo he escuchado. No he ido, pero sí he escuchado. Sí, bueno, él tenía una... Allá vivía con su otra mujer y otros hijos y tenía una cría de cerdo, una cosa. Yo sencillamente quería verlo y ya se me quitó la ansiedad esa que quería. ¿Él lo reconoció? O sea, yo le dije, yo soy fulano de tal y bueno, y gracias y hasta luego, me voy. Yo era un poco libre por la crianza, ¿no? Porque ya estaba, había estado en la calle, criándome en la calle, vendiendo y comprando, haciendo... A mí más que todo, vendiendo las cosas que hacía mi mamá para poder... para comer, ¿no? En Cartagena yo saqué la visa de... la visa americana de... Y me fui para Estados Unidos. Me fui para Estados Unidos como a los 22 años. Me quedé allá todo ese tiempo y me llevé todo a la familia. Y allá trabajé... Me fue muy bien, trabajé relojería, joyería y... Allá es muy, muy bien pago eso. Ganaba muy bien. Entonces, este... Monté una escuela. Hablé con uno, con unos políticos ahí, del barrio de Brogue. Entonces... Entonces, abrí una escuela para darle clase a los muchachos de la calle, a los presos y esa gente. Y enseñé un poco de muchachos. ¿A qué parte de Estados Unidos fue? En Nueva York. Ah. Sí. En Brogue. Yo estaba en... En Manhattan. Cuando llegué ahí, llegué a la casa... En Manhattan, en la... El 214, me acuerdo todavía, el 214 de la 94 calle Street. ¿Por qué quería poner la escuela acá? Me traje... Me traje... Mi equipo completo. Más o menos... De un valor como de 25 mil dólares. Medio y más. 25, 30 mil dólares. En un equipo sofisticado, porque ya era mucho más adelantado. ¿Escuela de relojería? Joyería. Ah, ok. De joyería. Daba las dos cosas. para hacer las prendas de pollera y todas esas cosas. Yo no conocía bien a Panamá, pero me involucré en el mercado y resolví quedarme, porque quería ayudar aquí a la gente. Se oía los problemas de Panamá, logré montar la escuela, pero cuando iba a arrancar se prendió, porque era allá al frente del cuartel de policía. ¿De aquí de Santana? De aquí de San Felipe. Ahí vivían 14 familias y me alquilaron la parte de abajo, un lugar pequeño. De todas maneras, yo metí toda mi herramienta y salí a comprar el periódico y cuando regresé estaba todo prendido. ¿Y qué más o menos años no se acuerdan de eso? ¿De qué año? Ese en el año ese que estás todo diciendo. ¿18, 20? ¿2020, 2016? No, 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 mucho antes. Ah, ok. Sí, porque ya yo tengo 20 años de estar aquí de regreso. Ah, ok. Yo vine aquí el 2003, 2003 o 2004. Entonces, eso pudo ser como el año de estar aquí. Eso viene siendo como 2004 o 2005. Por ahí. Total, que fue pérdida total. Y me quedé todo el cruzado de brazo a comenzar de nuevo. Cuando vendieron el edificio fue cuando me vine para acá. Que eso hace el tiempo antes de la pandemia. Tal vez un año antes de la pandemia. Yo alquilé un local aquí al lado, donde están las fruterías. Pero me quedaba muy chiquito. Y ahí fue donde pasé la pandemia. Entre ahí y aquí. Porque esto lo vine a alquilar yo ya cuando pasé la pandemia. Que no había plata, no había negocio, no... No estaba, pues, no, había un caos en todo el país. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado, primeramente, que hicieron la carretera. Ah... Que otra, sí. Todo el San Felipe lo han reconstruido. Ya es un lugar de turismo. Lo han hecho porque antes todos esos edificios estaban destrozados por el tiempo, ¿no? Pero ha cambiado bastante. Es muy bonito, muy bueno. Sin duda alguna, Mario se ha levantado en muchas ocasiones de los percances que la vida le ha presentado. Y que más allá de lo sucedido, logró su objetivo y su sueño. Montar la escuela de joyería y relojería, tanto en Estados Unidos como en Panamá. Creo que el mensaje es claro y evidente. Persistir en todo lo que nos propongamos. Sígueme, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. Sígueme, para más viajes y aventuras por Panamá.